Al despertar, cada mañana planifico mi día y mi visión siempre apunta a ser la mejor abogada y consultora de empleadores en todo el territorio nacional. Ser experta en Derecho Laboral y Seguridad Social me ha permitido en estos dos años acompañar empresas e instituciones en salud, fortaleciendo los vínculos laborales con seguridad en cada proceso contractual. Esta es mi pasión, soy amante de la legalidad, del marco normativo y del control constitucional y tengo claro que el acompañamiento de los empleadores colombianos les brindará rendimiento, credibilidad y productividad. Soy Tatiana Gómez, abogada laboralista y soy el acompañamiento legal que su empresa necesita. Gracias. 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 Gracias.